Ucrania está sumida en un escándalo del que parece no podrá salir. Malas estrategias y aliados de los peores son el equipo con el que entra a la cancha. Además, la OTAN empecinada en enfrentar a aliados consagrados y drones de combate aéreos son el lado B de esta historia. Erdogan, el presidente de Turquía, recibió una llamada inesperada temprano por la mañana. Del otro lado se oían grandes descontentos pero con intenciones de remediar el problema. Vladimir Putin era quien se encontraba del otro lado de la línea. ¿Qué sucedió entre ambos líderes? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Gracias por ver el video. Voz de la Patria Grande Putin tiene los ojos bien abiertos y logró desbaratar el plan maquiavélico de Ucrania. Un plan que tenía como objetivo enemistar a Rusia y Turquía en medio de una disputa geopolítica sin precedentes. Putin hizo una llamada que frenó los sueños de la OTAN de separar a los aliados históricos. Los drones fueron utilizados por Ucrania para generar esta polémica entre dos países amigos. Los drones utilizados en la frontera con Rusia eran fabricados en Turquía pero Erdogan ha desmentido fehacientemente haberlos vendido con ese fin. Al parecer Ucrania financiada por Washington hará todo lo que esté a su alcance. Sin embargo la alianza entre el presidente de Turquía Erdogan y su psicólogo ruso Putin parece ser demasiado sólida para que especulaciones y planes mal ejecutados puedan destruirla. Sin ir más lejos, el titular de las industrias de defensa de Turquía, Ismail Demir, sostuvo que el suministro de drones turcos a Ucrania no tiene ninguna relación con las tensiones entre Moscú y Kiev, la capital de Ucrania. Los drones en cuestión llevan el nombre de Bayraktar y fueron utilizados contra separatistas prorrusos, una clara provocación. Mientras tanto el líder del Kremlin arremetió contra la política destructiva de Kiev. En la llamada telefónica que mantuvo Putin con Recep Tayyip Erdogan, el mandatario ruso manifestó la necesidad de que Kiev abandone todo intento de actividades bélicas en el este de Ucrania. Esta tensión no para de crecer entre Rusia y Ucrania, fundamentalmente por las tropas estadounidenses que se situaron en la frontera rompiendo el tratado de Minsk entre ambos países firmado en el 2014. En la llamada Putin fue claro y criticó el uso del ejército ucraniano de drones militares suministrados por Turquía. Sin embargo, Erdogan le explicó que se encuentra a favor de seguir coordinando esfuerzos conjuntos en la alianza contra Ucrania y Washington. Esto acaba definitivamente con los sueños recurrentes de la OTAN, organización que se ha empeñado en realizar todo lo posible para fomentar el conflicto de la frontera del este de Ucrania. La militarización de la frontera por parte de Washington y el Reino Unido ha sido un plan desde el comienzo orquestado por las élites políticas de la potencia norteamericana. Sin ir muy lejos, The Washington Post comenzó a publicar informes falsos para militarizar la zona. Atención a esto. Por primera vez desde hace casi 10 años, el gobierno de Ucrania no solo no confirmó lo que publican medios estadounidenses sobre Rusia, sino que encima se atrevió a desmentirlo. Vladimir Putin ha declarado que no quiere conflictos con su vecino Ucrania. Pero que si siguen poniendo a militares yankins en sus narices, no dudará en accionar con toda su fuerza y armamento. Una simple llamada del líder ruso pone sobre el tapete su influencia y fortaleza. Claro está que un conflicto armado entre Rusia y Ucrania solo traería pérdida para estos dos países. Putin, un distinto que aún conserva lectura coherente. Sin ir muy lejos y demostrando que no pretende avanzar en este plan orquestado por Washington y el Reino Unido, levantó el teléfono y resolvió el problema de los vehículos no tripulados de combate aéreo Bayerar-Katar. Por otro lado, Ucrania parece olvidar que la OTAN no moverá un dedo para defenderla, ya que no pertenece más a los países miembros. El acuerdo de la alianza prevé la obligación de ir a la guerra para defender solo a sus miembros, y Kiev ya no lo es. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stottenberg, entiende que Ucrania es un socio cercano, pero no es un aliado de la organización, por lo que el bloque no provee apoyo a Ucrania. Es decir, la OTAN está dispuesta a fogonear como actor influyente en el conflicto, pero jamás se pondrá a disposición de Ucrania, país que tampoco está incluido en las garantías de defensa colectiva que estipula el Tratado Atlántico del Norte. Al parecer, Ucrania camina sola en una cornisa a la que la empujó el poder de Washington. La militarización de tropas estadounidenses en la frontera este de Ucrania trae aparejado la ruptura de un acuerdo que Ucrania firmó con Rusia en el 2014. Este acuerdo lleva el nombre de Minsk. El acuerdo propone un alto al fuego y una línea roja de 15 kilómetros a cada lado del límite fronterizo donde no puede haber militares ni armamento. Washington está jugando con fuego y se va a quemar. Así sostuvo Putin cuando declaró sobre la necesidad de que Washington cese cualquier intento de influir por la fuerza en Donbass, región que está en disputa. En este tire y afloje de la OTAN, la Unión Europea y Washington, para con Rusia, no tiene otra cuestión más que una disputa sobre los recursos de Ucrania. La disputa que sucede en Ucrania es por la red de gasoductos del este de Europa. Estos proveen a los países de la Unión Europea y es por ello que es una disputa geoestratégica. Los mismos transportan recursos desde Rusia y Oriente Medio a los países europeos. La canilla de gas del Kremlin es crucial para comprender a fondo este conflicto. Pero también lo es la fortaleza de la alianza entre Putin y Erdogan. Ucrania parece estar sin rumbo. Ya la OTAN ni la Unión Europea la pueden cobijar. Es entonces que quedará al cuidado de unos halcones que pueden tranquilamente, ojo, convertirse en buitres. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar.